...de asesor empresarial, de carácter y personalidad. Se sabe capaz de conseguir lo que desea. Él es Max Rivas, personaje al que dará vida el actor Cristian de la Campa en la próxima telenovela Cabo. Y esta mañana llega al foro de hoy. Y así lo recibimos. ¡Bienvenido! ¡Glada! ¡Glada para Cristian! ¡Ay, bienvenido! Hace tanto que no creía. Ya teníamos un buen rato. Bueno, creo que ya estuve por aquí a Corazón Guerrero. Estamos platicando, pero antes de eso teníamos un ratote de no vernos. Así es. Oye, qué padre. Precisamente te ligas de Corazón Guerrero a esta nueva historia que va a estar en un radio estelar y que dicen que está muy buena. ¿Cómo te sientes? Sí, me siento muy contento. Bueno, para empezar, muy agradecido con la empresa, con Salvador Mejía, con el Güero Castro por confiar en mí, por guilar trabajo. Siempre es una bendición. Y contento con esta nueva historia Cabo, que está buenísima. No les quiero adelantar. ¡Traes un seadazo! ¿Andas mucho en Cabo? Sí, sí, sí. De hecho, vengo llegando. Aterricé. No digas que porque están en secuencia y no los dejan asolearse. Ah, ok, ok, ok. Pero lo que sí nos tienes que contar es quién es Max Rivas y por qué se enamora de una mujer casada. Bueno, les voy a contar. Max Rivas es un hombre muy guapo, pero no lo encontraron, entonces me castellaron a mí. ¡Ah, qué tal! No, Max Rivas es un hombre muy guapo, que se supone que tiene mucha confianza en sí mismo. Vamos a confirmar eso, sí es guapo. Sí, sí es. Estás en casa. ¿Ustedes en casa qué dicen? Sí, estás en casa. Gran casa. ¿O sea, es un conquistador? No, realmente es un hombre muy profesional, pero llega a trabajar con Mar Contreras, y entonces resulta que empieza esta química con una mujer casada. Entonces él, como persona profesionista, empieza a conflictuarse sobre lo que empieza a sentir con ella. Con la nómina, no. Con la no, exactamente. Ok. Imagínate. Híjole, qué difícil, ¿no? Oye, pero hay un adelantito de qué va a pasar en el capítulo uno. Por ahí hay un intento de asesinato de alguien, no les voy a decir de quién. Pero además, la historia principal va de dos hermanos que se enamoran de la misma mujer, lo cual es muy fuerte, lo cual me tocó vivirlo en Corazón Guerrero. En esta ocasión no me toca a mí. Exacto. Pero en Corazón Guerrero también compartíamos por ahí un amor y es algo bien difícil, ¿eh? Qué complicado. Ya me urge que empiece. Ahí te estoy viendo. Ahí te estamos viendo. O sea, hicieron un gran caso y además, lo que decíamos, ¿no? Todos sus cuerpos ahí torneados. Ya me urge. Exacto, tanta sabrosura que se ve. Invita al público al gran inicio de Cabo. Bueno, los invito a que no se pierdan el estreno de Cabo, que es el lunes 24 a las 9 y media de la noche por las estrellas aquí con nosotros. Así es. Bueno, pues ahí estaremos, man. Ahí estaremos con palomitas en mano. ¡No la grabás, Chabelita! Sí, ahí estaremos. Cuerpos pronunciados, buena historia. Muy bien. Los invito a que no pierdan. Qué bueno verte de nuevo, Cristian. Mucho éxito, corazón. Que no pares de trabajar. No, no, ojalá, ojalá. Bien hecho. Así es. Y bueno, pues ahora nos vamos a la cocina con escalona.